Apertura Booster Scarlet & Violet 151 Estos si no los pienso pesar 2, 3, 4, 5, 6 Están bien chonchos Ok Brian Vamos a ver si sacamos tu genga Vamos con el primer Sobrecito ¿Puedo ponerse el lubricante? Gracias a Estrategic Por regalarnos el Booster Box 6% de descuento con el código Nocturnos HIC Hablando de, ya huele, huele a puro pinche plástico Ok Te encantan que se sientan gruesos No, a ti sí te fascina que se sientan gruesos Bueno aquí están los puntos Este se lo regalamos Si queda se alcanza a ver, creo que se alcanza a ver Se regalamos este código Vale, para aquella persona Que juegue Pokémon Vale, entonces veamos Vale Y empezamos con Spearow Después un Rhymehorn Un Magikarpio El Odish ¿Cuánto vuelvo a ponerlo? Ahorita lo pongo El Cloister El Grabber Kingler 251 están bonitos Y empezamos Ah, un Kingler Pero ahora es Malfoyle Un Pichotto Y veamos Con qué cerramos Bueno Un Cholteon Buen inicio Y la energía Porque también las energías ya son shiny Ok Un sobre medio apagadón No hay bronca No hay bronca Ok Hacemos a un lado Hacemos a un lado las Spoil Y las normalitas Vale, vale, vale Lo vuelvo a poner nomás Porque la señora lo quiere Si se alcanza a ver Espero que se alcanza a ver Vale Ya fue mucho Vamos con el segundo sobre En este primer sobre En este primer sobre No hubo tantos hits O no hubo un mega hit Que digas así Ah, no mames Súper mega Wow Veamos Veamos Que huele bien chido Y aparte está Ok Vamos a esta madre La fregada Ah, sí El código Para que veas Lo volvemos a regalar Este va a ser Esta clase Si vamos a regalar Los códigos Tengo muchas veces Que este si regalo El código Ok Después de que el código lo Vamos a ver Un monkey Un meow Un execute Un clifery El persian El moc Un dacyshelp El ponita Empezamos con las foil Uh Giovanni Carisma Un alternate Ah, mira Ahí está Ahí está tu vengar Y una energía Básica Ok Ya salió El gengar Del bryan Y pues una Un alternate De Giovanni Carisma Nice Nice Mira está bonito El foil No se alcanza A percibir Al 100 Aquí Pero miren Ahí se alcanza A ver Cómo brilla Más o menos Está muy chido Ok Empezamos Con un buen hit En este segundo sobre Esa madre ¿Para qué sirve? ¿Cuál? Vale Primer hit Segundo sobre Nice Empezamos bien Ahí está tu vengar Para guardarte Tu pinche vengar Listo En los puntos Otra vez Tus pinches puntos Ahorita tú que andas En el stream Vas a salir el ganón Ya están los puntos Ya le puedes poner Pausa en la repetición Y mira Otro monkey Otra vez Otro meow Otro execute Un clefairy Energy sticker Después un raidorn Ya tenemos la evolución Un raidorn y un raidorn Un executor Y empezamos con la foil Un machamp Ligido de Un clefable Y sigue de Un whishing Y un whishing y yandel Y una energía de agua Ok No hit en este Tercer sobre Y seguimos Con el cuarto sobrecito Solo quedan dos más Este primer booster Este Giovanni Está chido Para aquellos que Siguen la serie Pues ya saben Es el Principal del equipo rocket La cartita de puntos Pum 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 Puntitos Giramos Mira ya tenemos a macho Y a machamp Un porygon Este es de pokemon Este estereo Si no Un electrobús Un coffing Ya nos salió Wishing Un venomod Un rapidash Y sigue Un idolina Y después de ahí Y después de ahí empezamos Ya con un Caterpie Y sigue Un bellsprout Y sigue Uh La jinx Nice La jinx Alternate Bueno full art Más bien Y sigue Una energía De electricidad Bien 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 Otro hit Otro bonito hit La jinx El brian Así cuando Cuando ve Luego luego Me abre la boca Así Oh Gracias a Strategeek Por regalarnos El booster box 6% de descuento Con el código Nocturnos HIC El alternate De jinx Este video Me va a tocar Subirlo A tiktoks Mañana Ok Ya está La jinx En su protector Una mujer Desaparece En la ciudad De mexico Una investigación Retinaria Comienza Y pues Estas se van Ok Vamos Dos 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 Medios feos Dos Muy chidos O sea Dos hits No los super Mega hits Que me hubiera gustado O que me gustaría Pero Ahí van Esos protectores Donde se compran Amazon O con nuestros amigos De Strategeek Que por cierto Muchísimas gracias A nuestros amigos De Strategeek Por Este Estos booster De Pokémon 151 Mira nomás Están bien bonitos Los sobres Sigamos con tu pinche Darks Tu Tu Si Vas a hablar Darks Ahí está De esta madre Y giramos Mira un macho Otro Porygon Otro Electabuse Repite casi el sobre Un Coffin Un Richie Vance Un Graveller La versión de Geotude Protective Govuls Empezamos con Polyworld Seguimos Seguimos con Un Hidorina Y seguimos Con Un Star Ah Una energía En las Foil Están bonitas Ahora si ya me Tocó presenciarla Este A mi en persona Ay se ven bonitas Están muy coquetas Están bonita La energía Es el mismo Sobre Si se parece Y vamos a Cerrar El 151 Con Esta Primer Booster Con 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 El último Vamos a ver Vamos a ver Bueno ahí te va Primero Los puntitos Para que los Aproveches La de mañana Si los voy a Regalar Si no Otros Lados Ya regale Uno Vamos a ver Ok Que se vea Buena suerte En este cierre Tánchela Un Grimer Ya tenemos A Mok Ay wey El Seidok Un El Raticate Un Aircast Invitation La Aircast Invitation Que queremos Que es de las Más caras Que anda por ahí De los 40 O 50 Dólares Un Magneton Empezamos con El Pito Chuu Bien 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 Después sigue Un Lickitung Y cerramos Sobre con Wey El Mewtwo Wey Está bien bonito El Mewtwo Wey No mames Está bien bonito El Mewtwo Wey No mames Este Mewtwo Está bien chulo Wey Está bien bonito El perro Desgraciado Está bien Bien hermoso Wey Está bien bonito El Mewtwo Está más chido De lo que De lo que Pensé Se veía muy chido En los videos Pero La verdad La verdad